Así es compañeros, muy buenos días, pues precisamente hoy, 31 de octubre, se celebra en toda Colombia Halloween y los santanerianos no son la excepción. Pues precisamente salimos a consultar cuál es el presupuesto estimado para gastar en esta fecha. Según la encuesta nacional que anualmente realiza FENALCO, explorando las actividades y gastos de los colombianos para esta festividad, se dio a conocer que en la mayoría de los casos gastarían entre 50 y 100 mil pesos únicamente en disfraces, pero ¿cuánto están dispuestos a gastar los santanerianos? Pues normalmente un disfraz, lo más barato que valga, por ahí unos 70 mil pesos y la verdad no vale la pena invertir plata en un disfraz para un solo día. Por ahí unos 30 mil pesos. Buscamos lo económico, 10 mil pesos, si le cobran a uno 10 depósitos son 20 mil. Como están los disfraces tan caros, yo creo que para ese gastan como unos 200, más de 200 está gastando uno con los dos hijos que yo tengo en los dos disfraces. Comerciantes del sector de disfraces aseguran que esta es su mejor temporada. La temporada más fuerte, aunque tenemos otras temporadas como la dicembrina o las clausuras de los colegios, entre otras, pero esta es la temporada más fuerte, obviamente por el boom del Halloween, por las fiestas de los niños y de los adultos. Puede estar necesitando entre 30 mil y 50 mil pesos para un alquiler. Si lo quiere para la compra como tal, desde 60, 70 en adelante puede estar consiguiendo un disfraz. Y un adulto tiene que contar mínimo con 50 mil pesos para adquirir un muy buen disfraz. Y de ahí en adelante, dependiendo de los accesorios que llegue. Aunque para los comerciantes el negocio de alquiler y venta de disfraces se dispara en esta fecha, la mayoría de santandereanos aseguran que prefieren diseñar sus propios disfraces. Pues uno a veces no gasta mucho porque uno mismo inventa la casa y así. Muy bien, pues un dato interesante es que las personas consultadas o en la mayoría de los casos prefieren realizar sus propios disfraces a tener que alquilarlos o comprarlos. Es toda la información por el momento. Compañeros, sigan ustedes con más de Buenos Días Región. Buenos días, Richard. Muchas gracias. Pues eso sería una buena forma de ahorrar. Sin embargo, esto muestra un signo de recuperación para este sector económico. Así que vamos ahora a analizar este contexto con nuestros compañeros en Norte de Santander. En la ciudad de Cúcuta ya todo se encuentra preparado. Y los padres de familia listos para disfrutar con sus hijos en los diferentes puntos donde se celebrará el día de Halloween. Heider, muy buenos días y cuéntenos qué recomendaciones tenemos en canaltro.com.